¿Cómo fue la historia, Fernando, y qué lo lleva a Maccabi y bajo su presidencia a tomar esta determinación? Bueno, principalmente lo que vos acabas de relatar. Así se dieron los hechos. Quiero destacar que el Tribunal de Disciplina, o sea la Justicia Deportiva, considera que son insuficientes seis segundos del video para que exista el antisemitismo y la discriminación. O sea que la pregunta que nos hacemos nosotros es cuánto tiempo tiene que pasar o qué gravedad tiene que tener el insulto o la discriminación para que realmente se tome en cuenta. Eso es lo que nosotros no entendemos después de apelar el primer fallo, o sea que en segunda instancia ratifica la no sanción del antisemitismo y la no responsabilidad de los jueces, como bien vos dijiste, en el fútbol es mucho más visible que en estadios gigantes, repletos de personas, se para un partido y en una cancha de básquet, en un torneo local, con 200, 300 personas, los árbitros no escuchan nada. Bueno, pero me imagino que no es fácil tomar esta determinación máxima cuando uno maneja, nadie puede estar en contra, digamos, de esta determinación, pero sí debe ser, cuesta decir, 70 años compitiendo y retirar un equipo de esa liga. Digo, automáticamente, ¿por qué cree usted, Fernando, que hacen oídos sordos? ¿Por qué? ¿Qué tienen temor? ¿De qué? ¿De condenar qué? ¿Algo que...? ¿Quién no puede condenar estas frases? Que yo las repito y que se entienda bien. Yo no es que las repito para herir, al contrario, para concientizar esto de judío de mierda y los judíos tienen miedo y les vamos a poner en ningún momento. Pero en este momento, ¿puedo decir algo? Hay que ser muy hijo de puta en estos momentos. Cuando de ese sábado nos quedan las bombas, los tiros, los secuestros, los asesinatos, tantas cosas que han pasado ahora. Entonces, me imagino que habrá sido... Por eso es tan llamativo lo del tribunal, que en un momento donde se está disparando el antisemitismo en todo el mundo, donde mucho más celoso habría que ser en contenerlo, que no se haya hecho nada. Eso es lo que nos impacta tanto, Fernando. Sí. Fue una decisión muy, muy difícil. Pero estamos convencidos de que no podíamos seguir jugando en estas condiciones, porque nos sentimos desamparados. Porque acá se juzgó el tema deportivo y la discriminación y lo que pasó acá trasciende el deporte. Acá no hubo una toma de conciencia de lo que estamos hablando. Como bien vos dijiste, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Mendoza, lo que pasa en Buenos Aires. Entonces, lo que se está viviendo en este momento de la historia, a nivel mundial, con respecto al antisemitismo, de lo que estamos sufriendo los judíos, solamente lo hemos estudiado en el holocausto o en los programas de hace muchísimo tiempo. Pero esto está pasando realmente. Y con respecto a la pregunta, ¿qué tiene en cuenta el Tribunal de Disciplina para no dar lugar a esto? La verdad es que nosotros nos ponemos a pensar si hay ignorancia, que existe la ignorancia, la subestimación de lo que ha pasado, como bien vos decís, el judío de mierda muchas veces, o el rata, o algunos insultos, que por ahí, como me dijo un colega atudo acá de Mendoza, ¿no piensa usted que es algo del folclore? Las pelotas. Las pelotas. Folclore de las pelotas. Entonces, cuando uno recibe esos comentarios, uno no puede tener idea de lo que se siente después de todo lo que hemos vivido a lo largo de la historia y después de la historia viva en este momento que estamos sufriendo. Pero creemos nosotros que no están dadas las condiciones y la justicia deportiva para seguir compitiendo. Ese es el punto. Que nosotros, ahora, porque quedó visible en un partido de Superliga, ¿no es cierto?, con un video similar al VAR, muy precario, porque no estamos hablando de que la competencia de la Liga Nacional con muchas cámaras, ¿no es cierto? Entonces, por suerte se escuchó. Pero si esto le pasa a los pibes de 10 años o de 13 años y no queda en evidencia, ¿qué pasa en ese sentido? Que no existe un video con 6 segundos que para el tribunal es insuficiente. Fernando, más allá de lo que pasó en este caso tan brutal de este partido que ha registrado, desde el 7 de octubre a esta parte, ustedes están sintiendo ahí en el Maccabi otros episodios que están marcando esta intolerancia y este antisemitismo, episodios quizás más frecuentes y mayores a los que había antes, porque la verdad que el antisemitismo no nació ahora, ¿no? No, seguro. El antisemitismo, desde el 7 de octubre, fatídico, se ha incrementado en toda la sociedad mundial y en la sociedad argentina. Ustedes hace poco en Buenos Aires tuvieron un caso de una persona que detuvieron por realizar amenaza a las escuelas judías. Acá en Mendoza pintaron hace un par de semanas el monumento al Estado de Israel con pintadas. El antisemitismo aflorado totalmente en redes sociales existe día a día. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros si solamente queremos jugar al básquet y en un fallo del Tribunal de Disciplina no dan lugar y únicamente juzgan la parte deportiva y no hablan de discriminación? Y nosotros tomamos esta determinación después de agotar las instancias de diálogo formal y legal. Por eso es que tomamos esta determinación, porque entendemos que esto tiene que ser un mensaje y es la única manera que realmente sea visible hacia adentro, en primer lugar, y después hacia afuera, porque acá no estamos hablando solamente de la discriminación que sufrimos nosotros religiosa, sino que estamos hablando de cualquier tipo de discriminación. Yo sé, Marcelo, que a vos te gusta el básquet. Sí. Y que lo ha jugado. Sí, sí. Y el básquet es lo más lindo que hay, porque es cinco contra cinco, independientemente de raza, religión, color, clase social. Entonces, si la justicia deportiva no puede cuidar eso, ¿qué más podemos hacer nosotros? Fernando, Pepe, ¿le querés decir algo? Porque estabas... Sí, te quería preguntar porque obviamente todo esto despertó muchas cosas que estaban por ahí cubiertas, la gente que es antisemita y que por ahí ahora aprovechó toda esta situación para salir a la luz. ¿Se puede hacer algo? Yo digo también, tiene que ver mucho con la educación y en los colegios. También hablar del tema, porque, bueno, ahora justo estamos ante una guerra, pero me parece que es como que se relajó el tema y hay que explicar un poco la historia para poder también modificar la cabeza de estos chicos que quizá no entienden lo que están diciendo. Algunos, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, coincido. Y también a nosotros, dentro de todo esto que ha pasado, también nos ha servido mucho para estar mejor preparados y mejor educados en qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Nosotros también tenemos que entender que no podemos acostumbrarnos a que nos digan juicio de mierda, porque muchas veces esto ha pasado a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Pero nosotros, en el afán de no dar la entidad o de acostumbrarnos y naturalizarlo, hemos dicho basta en este momento porque no lo aguantamos más. Está muy bien. Así como se ha avanzado, así como se ha avanzado en igualdad de género, en inclusión, esto es un tema que tiene que tener la misma trascendencia, no solamente ante el antisemitismo, sino ante cualquier tipo de discriminación. Fernando, abrazo grande. Yo creo que es un tema que amerita que esté en los medios de comunicación y me gusta ser contundente con estas cosas. Y está muy bien, por más que sea una locura de 70 años de competencia, de jugar, porque a mí me gustó como arrancó usted diciendo habló de un juego y no puede ser que exista el antisemitismo, la desubicación, la hijaputés tan grande de parte de los desubicados, a los desubicados no solamente, porque desubicado queda como suavecito, son mala gente que merecen lo peor. Abrazo grande, Fernando. Muchas gracias. Saludos. Fernando Segal, presidente Maccabi de Mendoza, que le gritaron judíos de mierda a sus jugadores, que le gritaban de todo, te vamos a poner una bomba, y que el tribunal de disciplina dijo que no se escuchaba bien cuando gritaban él.